Ya te expliqué cómo cambiar un neumático, pero hay muchas dudas de dónde colocar el críquet o gato. Hoy te voy a mostrar cómo utilizar el críquet de sistema de tijera. Lo interesante de este sistema es que se comprime, ocupa muy poco espacio, puede elevar hasta 2 toneladas. Es fundamental que el auto esté en un lugar llano y con el freno de mano puesto. Todos los vehículos tienen en el chasis un lugar reforzado donde va el críquet. Antes de elevar el vehículo, tené a mano la tuerca de seguridad y desajustá todas las tuercas. Elevá el auto hasta que el neumático no toque el suelo. Luego terminás de sacar todas las tuercas y cambiás el neumático. Debes bajar el auto lentamente, girando la manivela del lado contrario a que lo elevaste.